Se viene ya un clásico, el asado anual en La Porteña y estamos aquí con Mónica Navarro, quien es directora de la escuela y Mariela Sedarkevich, quien es presidente de La Cooperadora. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, para los que no saben dónde queda La Porteña, a ver, ubiquemos este paraje también. Bueno, el paraje está situado, es más gráfico decir que estamos vecinos a Escuela Granja, en la dirección Ruta 30, kilómetro 122, y el evento se va a realizar enfrente, en el monte de enfrente, en la escuelita, como todos los años. Este es el número 9, para nosotros es un orgullo enorme poder realizarlo, a pesar de un montón de situaciones, y como siempre, la comunidad y toda la cooperadora, particularmente de las manos de Mariela están organizando y poniendo los brazos todos los días para que esto salga de la mejor manera posible. Escuela que concurre en cuántos chicos, más o menos. En la escuela primaria tenemos tres secciones nada más, en total son 53 alumnos y tenemos una salita jardín multiedad en la que en este momento hay 15 alumnos. Bueno, pero es numeroso, con un paraje, es numeroso. Y la cooperadora trabajando, como siempre, en todas las escuelas, porque la escuela, digo yo, es una casa grande, que siempre hay que pintar, se rompen los caños, hace falta. Y siempre queremos que la escuela esté linda, ¿no?, para los chicos. Seguro, acompañando la tarea de la cooperadora es esto, acompañar y ayudar a la comunidad educativa en lo que haga falta. Como decís vos, en una casa se rompen cosas, entonces en la medida que contemos con la voluntad, con las manos y los fondos para hacerlo, la cooperadora está ahí. Y estos son eventos que a nosotros nos dan fuerza ahora para plantearnos las próximas obras, encarar o mejorar. ¿Qué tienen planeado? Ahora puntualmente estamos trabajando con el arenero, remodelando todo el arenero, terminando un tema del agua en el Zoom para darle más presión. Estamos trabajando, se arreglaron las tranqueras de ingreso a la escuelita, se colocó cerámicos en una aula nueva, en una galería, para que se mantenga mejor que con pintura. Así que bueno, depende de ahora de lo que se recaude. Imagino que la lista de hacer cosas debe ser enorme. Es como una casa enorme, enorme. Van con las prioridades. Y bueno, este asado es una buena excusa para juntar dinero, pero también para juntar la comunidad, para pasar un lindo mediodía y tarde. Así que esto va a ser, cuéntenme, primero de diciembre, o sea el domingo próximo. Domingo próximo, a partir de las 13 horas, el menú, como siempre, es una entrada de asado, empanada, chorizo, carne y postre. Es una media canasta y cada familia va con su canastita, ya están, el que es habitué, lleva su bebida, o la puede consumir en la cantina. Comprarla ahí, mejor compraría. Bien, hay que llevarse ensaladas, ¿cómo es? Sí, 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 si son gustosos hay que llevarse ensaladas y los que vayan, si quieren también, acompañar la carne que vamos a servir. El gaucho gaucho te la come al pan. Al pan, que el pan está incluido en la tarjeta. Bien. Así que bueno, eso también. Y las mujeres somos más del platito. Del platito, totalmente. Somos más del platito. Más tradicionales. Aunque estemos abajo de las plantas, llevamos el platito. Llevamos el platito. Así que, bueno, las tarjetas, muy económicas, 400 pesos mayores, y los menores, de 6 a 12, 280 pesos. Muy económicas. ¿Dónde se consiguen? Porque esto hay que comprarlo con tiempo. El lanzador tiene que saber cuánto. Exactamente. Tal cual. Para los cálculos, bueno, se pueden adquirir en la escuela durante la mañana. De 8 a 12, funcionamos. De 8 a 12, funciona la escuelita. Y si no hay dos teléfonos. Ah, bueno. Uno más fácil. 2, 4, 9. Sí. 4, 6, 3, 7, 6, 1, 7. Sí, ahí está. 4, 6, 3, 7, 6, 1, 7. Bien fácil. 4, 6, 3, 7, 6, 1, 7. Y si no, bueno, ese mismo día vamos a tener algunas entradas para vender también. Sí, pero no se dejen estar. Porque para el que cocina, para nosotros, para la logística. Y el que tiene que armar las mesas o las cosas, todo un lío. Así que, si ya saben que van a ir a colaborar, a pasar lo lindo. El tiempo es bien hermoso, el pronóstico. Allá miraron. Sí, sí, es fundamental. Sí, es fantástico. Va a haber espectáculos a la tarde. ¿Qué tienen confirmado? A ver, ¿se puede decir? No, confirmada no la tengo. Pero bueno, sí va a haber espectáculos y grupos musicales que, como siempre, van a ser más o menos a la tarde. También podemos agregar a la canastita el mate para la tarde que esperamos que nos acompañe hermoso con el clima. Bien, bien. O sea que va a ser una linda jornada que normalmente se junta mucha gente. La verdad que sí. El año pasado cerca de 400 personas. Un asado bárbaro. ¿Ya tienen los parrilleros, todos? Sí, sí, sí. Padres, padres de egresados. Como decís vos, el asado es... Convoca a la familia. Convoca a la familia, convoca a los que han pertenecido, siguen perteneciendo a la comunidad de la Escuelita 33. Así que también tenemos padres egresados que ayuden con el asado. No sé, Pietro Pianta, que va a la escuela, hasta estudián, ¿qué hacen? Nos ayuda un montón. Le mandamos un abrazo enorme. Enorme, enorme, que seguro nos está viendo. Un gran abuelo. Muy bien. Él sigue ahí trabajando, así que te mandamos un beso y ya te veré. Hoy se me suspendió la caminata porque llovía. Claro. Yo vinaba, así que él seguramente también lo habrá suspendido. Chicas, agradecerles mucho. No, agradecí a nosotras. Y recordamos entonces. Domingo 1 de diciembre, a partir de las 13 horas, paraje La Porteña, ruta 30, kilómetro 122. Tenemos la casita del colectivo, pegada a la dirección de la escuela, porque en el colectivo blanco pueden llegar. Ah, mirá qué buen dato. Así que los esperamos a todos. Muy bien. Chicas, muchas gracias y nos vemos como siempre. No, gracias a vosotros. No, gracias a vosotros. Novena edición del gran asado familiar. Allí en el Pará, que la porteña tradicional para ir, para colaborar y pasarlo bien.